En el episodio 417, Alonso observa divertido como Lorenzo se enfada tras considerar la petición de Catalina de volver al negocio de las mermeladas. Lorenzo nunca podrá aceptar esta decisión porque él se ha hecho cargo del negocio de mermeladas en ausencia de Catalina y Pelayo y ha contribuido a su crecimiento. Pensando que con la vuelta de Catalina todo su trabajo será ignorado, Lorenzo siente una gran rabia ante esta situación, Alonso, por su parte, se da cuenta del enfado de Lorenzo y para enfadarlo aún más, vuelve a afirmar que le devolverá el negocio de mermeladas a Catalina. Alonso pone a prueba la paciencia de Lorenzo al reiterar que cree que la decisión de que Catalina se haga cargo del negocio es la correcta. Lorenzo se siente aún más agraviado por el comportamiento de Alonso y tiene dificultades para controlar su ira. Incapaz de tolerar la idea de que Catalina se haga cargo del negocio, Lorenzo se opone a la decisión de Alonso y protesta enérgicamente. Pero Alonso ignora las objeciones de Lorenzo e insiste en su decisión. Esta situación agrava la ira de Lorenzo contra Alonso y hace que aumente la tensión dentro de Palacio. Catalina comparte emocionada con Simona y Candela la noticia de que Pelayo y ella volverán al negocio de la mermelada. Esta noticia es una gran sorpresa para Simona y Candela. Simona tiene sentimientos encontrados ante la decisión de Catalina. Por un lado, quiere mucho a Catalina y desea que sea feliz, pero por otro, no ha olvidado cómo Pelayo había disgustado antes a Catalina. Simona se preocupa y teme que Pelayo vuelva a decepcionar a Catalina. A Simona le preocupa que Catalina vuelva a trabajar con Pelayo. El comportamiento de Pelayo hacia Catalina ha causado muchos problemas en el pasado, rompiendo el corazón de Catalina. Simona no quiere que Catalina vuelva a experimentar ese dolor y no puede confiar plenamente en Pelayo. Simona, por su amor a Catalina y su instinto de protegerla, le insinúa que tenga cuidado con Pelayo. Pero Catalina está decidida a volver a confiar en Pelayo y darle otra oportunidad. Aunque Simona no está tranquila, respeta la decisión de Catalina. Sin embargo, Simona está dispuesta a estar al lado de Catalina y seguir protegiéndola a pesar de todo. Por sugerencia de María Fernández, Jana decide hablar con Curro antes de revelar toda la verdad sobre su pasado a Manuel. Esta decisión será un paso extremadamente difícil para Jana porque el vínculo entre ella y Curro siempre ha sido especial y fuerte. Sin embargo, la gravedad de su situación y el futuro de su relación con Manuel la han empujado a tener esta difícil conversación. Jana siente que se le estruja el corazón mientras piensa en cómo decirle la verdad a Curro. Curro es una de las personas más importantes en la vida de Jana y el respeto que siente por él complica el vínculo que les une. El apoyo de Curro a Jana y el hecho de que siempre esté a su lado como un hermano hacen que esta situación sea aún más difícil para ella. Aunque Jana no puede predecir la reacción de Curro, sabe que tiene que tener esta conversación. Bajo la tutela de Santos, Marcelo empieza a aprender el oficio de criado en Palacio, pero pronto queda claro que es muy difícil que Marcelo tenga éxito en este trabajo. Marcelo no tiene experiencia como criado y sus habilidades son bastante limitadas. Aunque Santos trata pacientemente de corregir los errores de Marcelo, parece que éste tardará en adaptarse a las expectativas de Palacio, aunque las tareas que tiene que hacer Marcelo le parecen sencillas. El ritmo intenso y la estructura disciplinada del Palacio empiezan a suponer un reto para él. Desde organizar la mesa hasta pulir la plata, Marcelo fracasa en muchas tareas, no entiende bien las instrucciones y a menudo comete errores. Aunque Santos intenta guiar a Marcelo, la lentitud de sus progresos hace que Santos se impaciente a veces, los demás empleados del Palacio también se dan cuenta de que Marcelo no es capaz de hacer bien el trabajo. El intento de Marcelo de adaptarse a esta nueva tarea se convierte tanto en una prueba para sí mismo como en una prueba de paciencia para Santos. Marcelo tiene que esforzarse más para adaptarse a las normas de Palacio y cumplir con sus responsabilidades, sin embargo, como Marcelo da señales de que no tendrá éxito en este trabajo, Santos se preocupa por cómo gestionará esta situación en el futuro. La difícil trayectoria de Marcelo en Palacio es tanto un proceso de aprendizaje para él mismo como una trayectoria que puede dar lugar a nuevos problemas en el orden palaciego. La duquesa de Carril no tiene intención de desprenderse de su hija Vera y esta determinación ejerce una gran presión sobre Vera. Mientras la duquesa de Carril, que visita el Palacio cada vez, perturba la paz de Vera, ésta se siente cada vez más intranquila debido a la repetición de esta situación. Cada visita de la duquesa al Palacio reaviva los traumas pasados de Vera y ésta se ve aplastada bajo la presión de la duquesa de Carril, esta tensión se reconoce no sólo en el mundo interior de Vera, sino también en su entorno. Especialmente Lope empieza a preocuparse al observar el creciente desasosiego de Vera. La angustia causada por la constante persecución de la madre de Vera y por obligarla a volver a casa perturba también a Lope. Lope decide actuar para salvar a Vera de esta situación y encontrar una solución que le dé tranquilidad. Lope comienza a hacer nuevos planes en Palacio para que Vera salga de este aprieto. En el episodio 418, la tensión entre Cruz y Alonso aumenta con la intención de Catalina de volver a hacerse cargo del negocio de las mermeladas. Alonso apoya a su hija para que se valga por sí misma y asuma su responsabilidad haciéndose cargo de nuevo del negocio de mermeladas, mientras que Cruz está totalmente en contra de esta situación. Cruz no quiere que Catalina juegue un papel influyente en la promesa, sus problemas con su hijastra siguen sin resolverse e incluso se han agravado, Cruz no quiere que Catalina se quede en Palacio y está decidido a hacer todo lo posible para evitar que lo consiga. El apoyo de Alonso para que Catalina vuelva a hacerse cargo de los negocios de la mermelada es inaceptable para Cruz. Cruz quiere que Catalina abandone el Palacio lo antes posible, o incluso que salga completamente de sus vidas, Cruz le recuerda a Alonso los errores pasados de Catalina y sus problemas con Pelayo. La presencia de Catalina es como una amenaza para Cruz, según él, la permanencia continuada de Catalina en Palacio socava su autoridad y crea un problema constante en su relación con Alonso. El único deseo de Cruz es deshacerse de su hijastra y tener pleno control sobre la promesa, aunque Alonso se opone al comportamiento de Cruz, la tensión entre ellos crece. La presencia de Catalina y sus exigencias en el negocio de la mermelada crean una nueva área de conflicto en el matrimonio de Alonso y Cruz. Cruz parece decidido a hacer todo lo que esté en su mano para sacar a Catalina de Palacio, pero Alonso está igualmente decidido a proteger a su hija. Esta situación amenaza seriamente la paz en la casa. Pelayo está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para hacer feliz a Catalina e intenta ganarse la confianza de Simona, la más cercana a Catalina. Simona se ha acercado a Catalina con el cariño de una madre y ha sido su mayor apoyo durante años. Por eso, conseguir la aprobación de Simona es muy importante para Pelayo. Sin embargo, Simona desconfía de Pelayo. Sabiendo que Pelayo ha hecho daño a Catalina en el pasado, Simona no lo aceptará hasta que esté convencida de que sus intenciones son realmente buenas y sinceras. Simona desconfía abiertamente de Pelayo y ve con recelo la posibilidad de que vuelva a hacer daño a Catalina. Espera que Pelayo demuestre su amor y sus intenciones hacia Catalina. Por eso, Simona observa constantemente a Pelayo y le pone a prueba para ver si puede confiar en él. Pelayo intenta pacientemente ganarse esta confianza para demostrar su amor por Catalina y su deseo de hacerla feliz. Simona deja claro a Pelayo que debe demostrar que sus intenciones son verdaderas y buenas. Según ella, Pelayo debe demostrar, no solo con palabras sino también con su comportamiento, que puede ocupar un lugar firme en la vida de Catalina. Pelayo está decidido a demostrar a Simona que actúa pensando en el futuro de Catalina y con el deseo de hacerla feliz. Ganarse la confianza de Simona es un reto para Pelayo, pero debe superar este obstáculo para reconstruir su relación con Catalina. Curro comunica a Martina que la estancia de Julia en la promesa debe llegar a su fin. La larga estancia de Julia en el palacio ha empezado a causar cierto malestar entre el personal y entre Curro y Martina. Curro cree que la presencia de Julia se ha prolongado demasiado y argumenta que lo correcto es que siga su propio camino. Aunque Martina está de acuerdo con la opinión de Curro, duda sobre cómo contarle a Julia la situación, sin embargo, Julia escucha a escondidas estas conversaciones y empieza a pensar en un nuevo truco para quedarse más tiempo en la promesa. Para Pía, los días de miedo nunca terminan. A cada momento que pasa, el miedo a que Gregorio la encuentre y le haga daño la carcome. Mientras Pía sigue escondida en la vieja cabaña de Ramona, este entorno aislado e inseguro le provoca un desgaste psicológico cada vez mayor. Poco acostumbrada a vivir sola, Pía se siente constantemente amenazada y siempre está en guardia por miedo. La sombra de Gregorio ronda constantemente la mente de Pía. Cada sonido, cada sombra le recuerda el peligro. Esta situación hace que Pía pierda completamente la tranquilidad, al tiempo que le provoca un sentimiento de culpa hacia Hannah y Manuel, que la ayudaron. Pía no quiere ponerlos en peligro y se da cuenta de que esconderse ya no es la solución. Sin embargo, se siente obligada a permanecer en la cabaña porque no ve otra solución, los miedos de Pía empiezan a crecer y a debilitarla mentalmente. Los dolorosos recuerdos de su pasado siguen tirando de ella y el miedo a que Gregorio aparezca en cualquier momento y ponga fin a este proceso de ocultación hunde a Pía cada vez más en la desesperación. Cuando Santos encuentra el cuaderno de María Fernández, parece ser un descubrimiento que provocará un gran incidente en Palacio. El cuaderno de María Fernández contiene sus pensamientos personales y secretos que quizá los demás no deberían conocer. El descubrimiento de este cuaderno por parte de Santos le da acceso a información secreta de Palacio, pero para María Fernández significa que suenan campanas de peligro. El uso que Santos haga de esta información podría cambiar el equilibrio en Palacio, por otro lado, Marcelo se enfrenta a muchas dificultades mientras intenta hacerse un hueco en Palacio. Aunque Marcelo intenta hacer bien su trabajo, el hecho de que esté casado con Teresa y el enfado de Petra por esta situación le hacen la vida muy difícil. Petra ve el rápido matrimonio de Teresa tras la muerte de su hijo Feliciano como una traición y dirige esta ira hacia Marcelo. Marcelo tiene que lidiar con el comportamiento hostil de Petra aunque tenga buenas intenciones, aunque en Palacio siempre hay sitio para gente bien intencionada y trabajadora, la situación de Marcelo es diferente. La constante presión de Petra sobre él le hace sentirse condenado al ostracismo entre los demás empleados. Mientras Marcelo lucha por enfrentarse a la ira de Petra y conservar su trabajo, intenta ganarse el apoyo de los demás sirvientes del Palacio. Sin embargo, la influencia de Petra complica los esfuerzos de Marcelo por conseguir un puesto permanente en Palacio y le somete a una presión constante. Lope y Vera respiran aliviados al pensar que la duquesa de Carril no volverá a aparecer por Palacio. Con esta sensación de libertad, ambos viven su amor en plenitud y se sienten más unidos que nunca. Vera está decidida a construir un futuro feliz con Lope, dejando atrás las dificultades del pasado. Lope, por su parte, expresa su amor a Vera en cada oportunidad que tiene y se prometen que serán felices para siempre. Sin embargo, cuando todo parece ir bien, la duquesa de Carril regresa inesperadamente y entra en Palacio. Esta vez viene con una gran sorpresa para Vera y Lope. Llegando al Palacio con una petición inusual, la duquesa hace una petición que podría cambiar radicalmente la vida de Vera. En el episodio 419, Hannah por fin comparte con Manuel la verdad que la corroe desde hace tiempo. Le cuenta a Manuel todo sobre su pasado con toda honestidad. Manuel se queda muy sorprendido por lo que cuenta Hannah. Le sorprende tanto la valentía de Hannah como la magnitud de los secretos que oculta. Pero la honestidad y el amor de Hannah aumentan la confianza de Manuel en ella. Manuel está decidido a apoyar a Hannah y a superar juntos las dificultades de su pasado. Esta difícil conversación supone un gran alivio para Hannah, ahora comparte su carga y esto fortalece aún más su relación. Sin embargo, Hannah se da cuenta de que el verdadero problema aún no ha terminado. Ha dado el primer gran paso contándoselo todo a Manuel. Pero hay una persona más en la fila, Urro. Hannah siente una profunda culpa por haber ocultado todos estos acontecimientos a su hermano Curro. Curro es una de las personas más importantes en la vida de Hannah y ella tiene que mostrarle la misma honestidad. Hannah decide explicarle a Curro que se lo ha contado todo a Manuel y que ya no guardará más secretos de su pasado. La duquesa de Carril consigue por fin su objetivo y realiza su primera visita a las zonas de cocina y servicio del palacio, donde podrá intervenir más profundamente en la vida de Vera. Este es el comienzo de una pesadilla para Vera. El paso de la duquesa a estas zonas privadas del palacio significa que el pasado de Vera, del que lleva años intentando escapar, resurgirá. Vera siente el paso de su madre como un ataque directo a su intimidad. La intención de la duquesa de hacerse con el control es ahora más evidente y Vera se da cuenta de que se trata de una conclusión inevitable, con esta primera visita a la cocina, la duquesa de Carril no sólo se adentra en la vida cotidiana de Vera, sino que también escudriña las relaciones de Vera con las personas que la rodean. La mirada fría y aguda de la duquesa es como una sombra que vigila a Vera en cada rincón del palacio. Aunque Vera empieza a desmoronarse bajo esta presión, sabe que debe luchar. Sin embargo, bajo la influencia de la duquesa, no tiene escapatoria. Cruz se vuelve cada día más intolerante con la estancia de Catalina en palacio. Como la presencia de Catalina sacude la paz y la autoridad de Cruz, éste decide en secreto presionar a Pelayo. Cruz le pide a Pelayo que convenza a Catalina para que se case cuanto antes y la saque de palacio recordándole el acuerdo que hicieron entre ellos anteriormente. Para Cruz, esto significa la salida de Catalina de la promesa y recuperar el control, Pelayo se enfrenta a un difícil dilema ante esta exigencia. Por un lado, ha empezado a sentir verdadero afecto por Catalina, pero por otro, le preocupa cumplir el acuerdo bajo la presión de Cruz. El comportamiento amenazador de Cruz y su insistencia en la expulsión de Catalina de palacio empujan a Pelayo a un profundo ajuste de cuentas interior. La idea de engañar a Catalina y obligarla a casarse empieza a pesar en la conciencia de Pelayo, sin embargo, las amenazas de Cruz son grandes. Si Pelayo se opone a esta petición, Cruz está decidido a utilizar todas las cartas que tiene en su contra. Hará que Catalina se entere de la verdad y se dé cuenta de que, en realidad, Pelayo participó todo el tiempo en el juego para casarse con ella y alejarla. Esta amenaza atemoriza a Pelayo. Lo último que quiere es perder una vez más la confianza de Catalina y volver a ser visto como un traidor a sus ojos. La estratagema de Julia de quedarse en palacio resulta más eficaz de lo esperado y Martina decide ofrecerle su hospitalidad durante unos días más. A medida que Julia prolonga su estancia en palacio con el pretexto de su alergia, sus intenciones secretas comienzan a revelarse lentamente. Llama la atención el intenso interés de Julia por Manuel y Curro. Sus constantes preguntas a los hermanos sobre la guerra reviven sus traumas del pasado, mientras Manuel aborda las preguntas de Julia con más cautela, Curro se siente bastante perturbado por estos constantes interrogatorios. El constante escrutinio de Julia sobre los detalles de la guerra empieza a hacer resurgir las emociones reprimidas de Curro. Aunque Julia finge ser una invitada curiosa, está claro que intenta conocer los lados oscuros de la guerra. Curro se da cuenta de que no se trata de una simple curiosidad y empieza a sospechar de las intenciones de Julia, la incomodidad de Curro aumenta la tensión en palacio. La incesante conversación de Julia sobre la guerra obliga a Curro a enfrentarse a viejas heridas. Las persistentes preguntas de Julia crean más inquietud en el mundo interior de Curro, mientras éste intenta averiguar por qué Julia necesita conocimientos tan profundos. En el episodio 420 Hannah decide enfrentarse a Curro cuanto antes porque se siente culpable hacia Manuel. Pedir perdón a Curro por contárselo todo a Manuel antes de hablar con su hermano es inevitable, aunque le resulte difícil. Cuando encuentra a Curro y tiene la oportunidad de hablar con él, Hannah expresa su arrepentimiento. Siente que ha roto la confianza de su hermano y espera que Curro lo entienda, a Manuel aún le cuesta digerir todas las explicaciones de Hannah. Lo que ha aprendido sobre el pasado le ha afectado profundamente y Manuel está confundido por los grandes secretos que Hannah esconde en su vida. Sin embargo, el hecho de que Hannah sea tan sincera con él hace que el joven se sienta emocionalmente complicado. Hannah se da cuenta de la confusión de Manuel y hace todo lo posible por consolarlo. Intentando hacerle sentir el amor que lleva dentro, espera que Manuel vuelva a sentirse seguro y feliz, Hannah está decidida a reforzar el vínculo entre ambos con esta actitud cariñosa hacia Manuel. Toma medidas audaces para eliminar los signos de interrogación en la mente de Manuel y construir un futuro pacífico con él. En este proceso intenta tanto fortalecer su vínculo fraternal con Curro como proteger este profundo lazo entre él y Manuel, Alonso se enfrenta a la presión de Cruz para que devuelva el negocio de mermeladas a Catalina. Lo que cada día se hace más difícil para Alonso. Cruz insiste en que no quiere que Catalina se haga cargo del negocio e influye constantemente en Alonso sobre esta cuestión. Alonso, por su parte, se muestra indeciso y parece ceder a las presiones de Cruz. Catalina siente una gran decepción y rabia por el comportamiento de su padre. Aunque quiere enfrentarse a él, teme exacerbar la tensión entre ambos. Catalina se confía a Margarita y Pelayo para digerir la situación y decidir cómo proceder. Margarita aconseja a Catalina que mantenga la calma y que no se tome las cosas como algo personal. Pelayo, por su parte, intenta animar a Catalina diciéndole que esos obstáculos se superarán con el tiempo y el negocio de la mermelada volverá a estar en sus manos. Tras estas conversaciones, Catalina decide no enfadarse más por la negativa de Alonso a devolverle el negocio de mermeladas. Lo más importante para ella es dar los pasos adecuados y tener paciencia con el apoyo de Pelayo y Margarita. Catalina está ahora decidida a manejar las cosas de una manera más estratégica y tomando las riendas de su resentimiento hacia Alonso. Centra sus planes en su próximo movimiento, la presencia de Julia en Palacio empieza a inquietar no sólo a Curro y Manuel, sino ahora también a Cruz. Cuanto más dura la estancia de Julia en Palacio, más se impacienta Cruz. Su inesperada visita altera el orden en el Palacio y hace que Cruz se vea perturbado por acontecimientos que escapan a su control. Cruz, sintiendo que su paciencia ha llegado al final, finalmente pregunta a Martina cuando dejará Julia la promesa. A Cruz le cuesta entender la hospitalidad de Martina hacia Julia y siente que la presencia de Julia se prolonga innecesariamente. Cruz, que quiere controlar más la situación, quiere que Julia abandone el Palacio lo antes posible. Martina se defiende de la presión de Cruz. Dice que le ha dado a Julia unos días más de vacaciones y que no han fijado una fecha clara para cuando se marchará exactamente. Sin embargo, Cruz no está satisfecho con esta respuesta y afirma que deberían adoptar una postura más decidida sobre la marcha de Julia. Este continuo malestar en Palacio comienza a exacerbar la tensión por la presencia de Julia. El enfado de Petra hacia Teresa tras la muerte de Feliciano crece a medida que pasa el tiempo. Aunque Petra aún siente profundamente el dolor de perder a Feliciano, no puede perdonar a Teresa por casarse con otra persona tan poco tiempo después. Según ella, Teresa traicionó a Feliciano. Por eso, Petra revela su rencor hacia Teresa en cada oportunidad que tiene y le crea dificultades en Palacio. La presión de Petra se hace cada día más insoportable para Teresa. Mientras tanto, Teresa se confía a su marido Marcelo. Marcelo se da cuenta de que su mujer está aplastada por la presión de Petra y cada vez más agotada. Teresa le dice a Marcelo que no puede más y que tiene que acabar con esta farsa. Teresa le dice a Marcelo que para acabar con esta situación, o se van de Palacio o él se enfrenta a Petra y defiende sus derechos. En el episodio 421, Vera se siente profundamente conmocionada cuando la duquesa de Carril se entera de la relación entre Vera y Lope. Bajo la influencia de las expectativas aristocráticas y las presiones sociales de su madre, Vera sabe que su amor con Lope nunca será aprobado por su madre. La llegada de la duquesa de Carril al palacio y su descubrimiento de esta relación convierten los temores de Vera en realidad. Sin embargo, Vera está decidida a no ceder ante su madre a pesar de las presiones que ha sufrido en el pasado. Aunque Vera sabe que su madre hará todo lo posible por acabar con esta relación, su amor por Lope le da fuerzas para superar todas las dificultades. Previendo que la duquesa de Carril la presionará para que ponga fin a esta relación. Vera no quiere que su pasada huida de su familia y su lucha por la libertad sean en vano. Por ello, está decidida a enfrentarse a su madre y a no someterse a sus deseos. Aunque Lope siente la lucha interior de Vera y las amenazas de la duquesa de Carril, nunca renunciará a su amor por Vera. Esta relación, que va en contra de los valores aristocráticos de la duquesa de Carril, se convierte en una gran prueba tanto para Vera como para Lope. Esta vez Vera decide ser más fuerte en defensa de su libertad y de su amor, mientras que Lope demuestra que estará a su lado. A pesar de los planes de la duquesa de Carril, lo cierto es que Vera no se someterá a su madre y protegerá su amor. A medida que aumentan los fracasos de Marcelo en sus obligaciones en palacio, sus errores llegan a un punto en el que ya no pueden ser ignorados. Marcelo ha puesto a los demás empleados en una situación difícil con su constante descuido y su comportamiento irresponsable, pero el último incidente es la culminación de todo. Santos cae al agua por un descuido de Marcelo y enferma gravemente. Este incidente no sólo pone en peligro la salud de Santos, sino que también compromete seriamente la posición de Marcelo en palacio. La incompetencia y descuido de Marcelo en su trabajo se convierte en tema frecuente de conversación entre el personal de palacio. El error de Marcelo pone en dudas y podrá conservar su puesto de trabajo. Ricardo y Rómulo debaten si Marcelo merece el puesto, mientras que la enfermedad de Santos llama la atención de todo el personal sobre esta crisis. Tras este error, Marcelo está a punto de perder por completo su reputación en palacio. A medida que la enfermedad de Santos empeora, crece el enfado y la frustración con Marcelo. Petra y los demás empiezan a pensar que Marcelo no debe permanecer más tiempo en palacio. Mientras todos se movilizan por la recuperación de Santos, es una curiosidad cómo reaccionará Marcelo en esta situación y si sobrevivirá a esta crisis. Pelayo y Catalina regresan a palacio con gran alegría por la fiesta a la que asistieron juntos. En la fiesta están desbordados por la emoción de aparecer por primera vez de la mano ante el público. Catalina siente la felicidad de poder mostrar por fin su relación con Pelayo al mundo exterior, mientras que Pelayo se siente orgulloso de haber estrechado sus lazos con Catalina. La gente de palacio se muestra muy curiosa por este éxito de Pelayo y Catalina a su regreso de la fiesta. Pelayo y Catalina hablan con alegría de la atención que recibieron en la fiesta, de los elogios que recibieron y de cómo fueron aceptados en la sociedad. Especialmente Pelayo no puede ocultar su satisfacción por el hecho de que su unión con Catalina sea aceptada ante el público. Los cortesanos se dan cuenta de que la confianza de Pelayo en sí mismo ha aumentado gracias a este éxito, mientras Catalina expresa que el hecho de que Pelayo esté a su lado le da fuerzas. Pelayo explica que han superado muchas dificultades con el apoyo de Catalina y que juntos han logrado este éxito. En palacio este acontecimiento se convierte en la comidilla del pueblo y la relación de Pelayo y Catalina pasa a ser un tema aún más destacado en palacio.